Música 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 Hola como estan presiones de youtube les traigo un nuevo video al canal Y hoy estamos con The God Pues aqui la presencia De nuestro querido Peluche y patrocinador De canal de xd Bueno como ya vieron en el titulo del video pues si Vamos a jugar Call of Duty Mobile Y pues bueno que les puedo decir Chicos no es una ilusión Que tengo de jugar este juego Pero ante todo quisiera Decirles que ya lo he jugado Mejor dicho no lo he jugado Sino que lo grabé recién Casi recién Pensé que se había grabado el juego pero Solo grabé mi cara Y el juego no se había grabado así que Lo estoy grabando de nuevo Y ya pues no, no hay nada que No hay nada que decir Me voy a suicidar Hágase para atrás por favor Porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida Tiene el alcohol Ya jugué el entrenamiento Y pues bueno hasta ahorita como recién les dije Lo grabé Todavía no le he mejorado la sensibilidad Y me pareció chévere que En el juego te pongan dos opciones Si quieres que solo meñar y pues Literal dispares solo O que tu también dispares He jugado una partida pero Me salí victorioso Ya me dieron una nueva arma Y toda la cosa pero No se si lo puedo mostrar Porque no me acuerdo que no más Por lo que me dieron que creo que Mi equipamiento se va a ver Pero bueno Antes de irnos al juego Quisiera decirles que Bueno Como ya lo han visto en mis anteriores videos Si no han visto pues Literalmente acá arriba En la tarjetita Acá Aquí en la tarjetita les estaré dejando un video donde digo que Call Duty Pues literalmente es mi juego favorito Ese juego pues lo jugué desde que Estaba a finales de la primaria Me escapaba para jugarlo porque es mi juego favorito Pero tengo dos puntos Digamos si dos o tres puntos en contra del juego Pero creo que tiene más puntos a favor Y los iré diciendo mientras jugamos Para que el video no se haga tan largo Y pues creo que solo era eso Que les tenía que decir Y pues vamos al juego Y bueno chicos Este Bueno Aquí ya estamos en la pantalla principal Ya pueden apreciar un poco Me lo quité de God Porque literalmente Me está haciendo una poca de calor Y antes yo jugué con él Entonces Si pueden ver estoy que sudo Entonces Para que no me haga mucha más calor Me lo quité Pero para el final del video Ya estará saliendo Y bueno Vamos aquí al equipamiento Esto rápidamente Podemos ver que De armas me dieron Esta que tengo aquí Estaba con ese franco Me dieron esta mira Creo que eso les dan a todos El cuchillo Bueno Voy a cambiarla por esta cosa Bueno La puedo mejorar Así que la voy a mejorar un poco Porque eso vi que se podía hacer Así que bueno La equipamos rápido También tenemos Bueno operaciones Esto Creo que me gusta más El de aquí Si De soldados Eh Me dieron una granada Y eso es todo lo que he tenido por ahora Eh Bueno aquí está Lo que podéis jugar Me está mandando multijugador Y bueno Algo que quería topar Es que en este juego Han puesto Si que vamos a ir a una partida Rápido Bueno mientras voy explicando Y Estoy jugando como invitado No me he logueado con ninguna cuenta Y pues no Lo que les quería decir sobre el juego Es que han puesto Battle Royale Y bueno En caso mío Pues me parece raro Aquí te ponen Para jugar en multijugador Y Que les puedo decir chicos Sinceramente Lo que no me agrada del juego Es que Me han puesto Battle Royale Y mientras que En el juego de Battle Royale De computadora Playstation Todavía no No sale Así que voy a seleccionar Este primero Y No No sale Entonces No sé Como que Quiero probar Battle Royale Se necesita Se necesita Perdón Están hablando ahí Están jugando en multijugador Se necesita Para eso se necesita Nivel 7 Así que Ya lo probaremos más adelante Vamos a matar un poquito aquí Entonces voy hablando Y veo Me acaban de matar No pasa nada No pasa nada Si no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y bueno Si me quedo callado Disculpa No pasa nada Lo mismo Matamos a uno Sí No. No. No pasa nada Ok, la sensibilidad está a una mierda, sinceramente Se los digo Ay, no le pegué el cuchillazo Y bueno, a ver Sigo hablando de Battle Royale, perdonen Es que siempre cuando me puedo jugar estos juegos es como que me concentro demasiado Y pues No es que me dame la atención Ok, creo que yo lo maté, así que bueno Entonces, no lo hemos probado, todavía está en versión beta ese juego Y es como que yo prefiera jugarlo primero a ese enversión Este man creo que No, no lo puedo callar A ver Ahora sí, perdonen que no lo había callado más antes Ay, Dios mío, es que me pongo, en serio Muy, muy hardcore Y perdonen que agache la cabeza Es que no me daba cuenta que estaba grabando así Pero bueno, ahora sí Y bueno, como les digo Me gustaría probarlo en ese sentido Vamos a sacar este de aquí Rápido Corre, 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 papu Corre, 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 corre Le acaban de matar porque iba muy loco Cuando les digo, la sensibilidad me parece que tengo que mejorarla Eso no ocupa el juego Porque yo no le he configurado todavía Recién lo he descargado Como le he dicho Y bueno Ay, mierda Perdonen, es que en serio Me cuesta hablar Cuando me concentro en estos juegos Que en verdad me gusta Me... Qué mierda Me lo acabo de cargar No puedo creer No me he acordado de eso Hedgehog Hedgehog Y bueno Bueno, ahora sí Ahora sí voy a comenzar a hablar Porque ya me estoy cabriando Ay, me acaban de matar Así que necesitaba también balas Por eso me ha dejado matar Y bueno Ay, Dios mío Perdonen que no hable demasiado Y bueno También otro punto que quería tomar Para que... Bien Vara 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 Me maté a uno por el saco chido, otro punto que quería tocar del juego es que, bueno, espero que pongan por lo menos el modo zombies El modo zombies Que pongan el modo zombies por lo menos sin internet porque en serio, mucha gente creo que ahorita estará jugando este juego Y hemos ganado, tenemos victoria 50-26 Bueno, yo he sido el último que ha hecho la muerte, así que... Está chido el juego, me gusta literalmente, para qué decir que no, pero como les digo espero que... Es que en serio, mucha gente ahorita estará jugando este juego y como les digo es un juego que yo jugué desde la infancia Es un juego super que... que tiene mucho que dar, es muy genial Yo creo que muchas personas lo jugaban en su tiempo en Playstation si me salían Porque yo me... les cuento sinceramente, yo me escapaba de casa para ir a jugar con mi mejor amigo Y pues... es un juego que literalmente yo que les puedo decir Jugarlo ahorita, es tener la posibilidad de jugarlo, estamos primeros, jugarlo en... Y yo gané, yo gané el primero y bueno Y bueno... Tener la posibilidad de jugarlo ahorita es en tu teléfono, es algo como que si me parece... Eh... Afect... O sea, factible para las personas porque... Más antes no lo pudieron jugar Y ahorita tienen la posibilidad de jugarlo Sin tener que pagar, más que solo descargarlo en su teléfono Y bueno, no voy a jugar de nuevo Y bueno, por aquí, bueno... Tengo armamiento, voy a ver... Voy a... Madre... Me he ganado... Muchísimas cosas... Y bueno... ¿Movilidad? Mejor le pongo este... Para eso... Si, ahí le pongo eso para que mejore un poco el arma De aquí, cuchillo Tengo algo más Donde le podemos cambiar de nombre, eso no es algo que me interese No sé, ah, tengo amplitud de lesta Amplitud de operador Bueno, equipar, ok Me parece súper interesante el juego Y bueno, ahora sí voy dejando este juego por aquí Y bueno, por otro lado quería topar eso de que la accesibilidad Que ya está chido Pero como les digo, como está recién salido y está en versión beta Eso de los zombies, espero que no lo pongan con internet O que por lo menos si lo ponen está chido para jugar con personas Pero que también pongan espacio para poder jugar solo Aunque sea, pero sin internet Y que también tal vez en un futuro puedan hacer esto De jugar en multijugador solo con tus amigos Así conectados tal vez por bluetooth O por alguna línea, yo que sé No sé, algún server, yo que sé Creen algo Porque mucha gente, mucha gente como les digo A estar jugando y a querer jugar a veces No tiene la posibilidad de jugar en la vecina, no hay internet Por otro lado quería topar esto de la accesibilidad A las personas No me parece justo que haya un juego de tan alto rendimiento O sea, la idea está buena de que un juego que mucha gente lo ha jugado En su computadora, en su Xbox, en su Playstation En lo que sea, en una En un PCP, en una Nintendo Switch o lo que sea Lo pasen a un dispositivo más pequeño como es un teléfono Porque literalmente Lo que yo puedo decir de esto es que Perdonen que acabe la grabación Lo que puedo decir es que se pierde mucho la calidad Es como que yo, voy a poner un ejemplo Yo jugar en un Note 10 A jugar en Supongamos en una marca de Samsung mismo Un A10 No será lo mismo Se notan mucho los cambios Y más Es que hay personas que tienen un teléfono menor a esos A esos Rendimientos Digámoslo así Y Lo que quiero es que por lo menos Dan a entender es que Los creadores de esos juegos lo rendicen Yo sé que rendicen para que se pueda jugar Pero Que por lo menos lo aprecien de la misma manera O casi de la misma manera a todos Porque no, no, se pierde mucho la calidad Porque son juegos que De verdad necesitan Bastante rendimiento A veces No A veces uno no tiene los teléfonos necesarios Como sería un teléfono Gamer Especialmente que venga con un procesador Que en verdad le saque provecho Para poderlo Hacer Funcionar Y verlo Correctamente No es lo mismo jugarlo en una Pantalla más grande Que jugarlo en una pantalla chiquita No se aprecia casi lo mismo Como digo Y pues No es algo que me ha parecido Pero este juego me encanta Así que Son dos puntos negativos Que yo creo que Los mejoraron Porque literalmente Que son pasables Tal vez algunos tengan mejores puntos En contra O tal vez no estén de acuerdo conmigo Pero Cada uno tiene sus pensamientos No quiero hacer polémica Aquí sobre el juego Solo son ideas Y comparto mi opinión Acerca del juego Y pues ya lo iremos probando Un poquito más Para seguir comentando De este juego Porque Quiero seguirlo subiendo Y pues Aparte de eso Que les puedo decir chicos Espero que Les haya gustado el video Si fue así Para no lo hagan mucho Me regalen un like Que me ayudaba mucho Para yo seguir subiendo videos Como estos Y si por si acaso Llegaste aquí de casualidad Pues no olvides suscribirte Que tengo más videos como estos Y voy a seguir subiendo más videos De videojuegos Y cosas por el estilo También no olvides activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo suba un video Y tú puedas irlo a ver Al instante Así 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 Y también no olvides Seguir en mis redes sociales Que estarán apareciendo aquí Tanto Facebook Twitter Instagram De noche Que por ahí Me comunico con ustedes Para que sepan Que es lo que voy a subir O que es lo que pasa con el canal Y si tienes alguna idea Igual Si concretas conmigo Tienes alguna opinión O lo que sea Comentario sobre cada juego Dejalo aquí abajo En la caja de comentarios Que literalmente Y pues nada Así que No me alargo más Nos vemos en un próximo video Duro